A ver en eso se llama, adiós amor, tomar la música salsa para los dedos A ver en eso se llama Saldo Tris Feliz Saldo Tris Feliz Minus afirmaciones galulas, acompaña Mi casa conmigo ha nacido En esa noche bienvenidos, Minus afirmaciones galulas Desde hace tiempo ya la gran ciudad No es la misma y no trata Ay, qué bonita salsa Que mi Dios te podría curar ¿Y cómo se llama? Quiero ir a ese color y dice Me gusta que el amor Como mi amor Ese color que se oye y dice Adiós, amor Que me voy a vivir Que así se llama, eh 17 de noviembre Adiós, amor Peregrinación al señor de la Cuerita Peregrinación al señor de Chalma Organización Inconvenibles Modelos 17 de noviembre Todo gratis La Internacional Orquesta de Moda Controversia Así es la diferencia A ver que para el mundo de confianza ya nos acompaña El Cilandro La Posca El Flaco de Maldeo El Raposísimo Reyes ya nos acompaña Casi Granos Casi Granos Javi El Pico El Píclate El Píclate El Píclate El Píclate El Píclate El Píclate Y toda la agrupación Y toda la agrupación Y toda la agrupación No, 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 no Ay, no, no Ay, no, no Y toda la agrupación Y toda la agrupación A ver que para el mundo de confianza Y toda la agrupación Adiós Adiós, amor Adiós, panzón Ahora la familia Navarrete presente. La tele para Marilecho, Romina Navarrete, para sus mami, Luz María, para Jésica. 10% fin blanca, chamele, no fin nació. Gracias. Por que me fallaste, por que me fallaste, por que me fallaste, a todos, mi amor. Es toca que lo digo. Gracias.